La cereza del pastel, dicen, bueno, pero codiciada, ¿eh? Gabriela Hernández, nuestra compañera y amiga reportera en el Estado de México, colaboradora del periódico El Punto Crítico y de este espacio, nos hace la crónica con respecto al arranque de campañas en el Estado de México. Gabi, muy buenas tardes, ¿cómo has estado? Hola, Gabi, buenas tardes, pues mira, trabajando para llevarles información, verás oportuna al auditorio de El Punto Crítico. Mira, comentarte que en el primer minuto del día de hoy, pues, hicieron arranque las campañas en el Estado de México, y bueno, en el transcurso del día, Eduardo, pues, los candidatos estuvieron visitando varios municipios de la entidad mexiquense, y bueno, si me permites comentarte el evento que tuvo Alcredo del Mazo, se comprometió a ser el gobernador de las mujeres de la coalición PRI, el Partido Ecológico de México, Nueva Alianza y PES, el gobierno del Estado, anunció la creación del programa Salario Rosa, con el que busca reconocer el trabajo que realizan diariamente sus hogares las damas de casa mexiquenses. Y es que en su primer día de campaña, y entre mujeres de Catepec, del Mazo se comprometió a crear también la Universidad Rosa para mejorar el desarrollo de este sector, bajo dos premisas. Primero, proteger sus derechos para que tengan una vida libre de violencia, y segundo, para apoyarlas para que alcancen sus sueños. Así lo afirmó. Y bueno, comentarte también que en reuniones fue separado con presidentes de comités excepcionales y con mujeres de este municipio. El abanderado de la coalición dijo que el Salario Rosa permitirá a las damas de casa dignificar su labor y reconocer que trabajan 24 horas y los 7 días de la semana, por lo que es momento de que las mujeres sean reconocidas y reciban un salario por su labor en favor de todos nosotros. Y bueno, Eduardo también anunció su propuesta de crear la Universidad Rosa, que tendrá varios planteles en la entidad, con horarios flexibles, entregará becas y contará con guarderías para que así la educación sea el primer paso para cambiar el sector de las mujeres. Y bueno, de igual manera, en este municipio de Catepec, pues, Delfina Gómez arribó a la explanada del Palacio Municipal. A contraste de esto, Eduardo, si me lo permites, en su municipio denunciaron el incumplimiento de Delfina Gómez cuando ella fue presidenta municipal de esta entidad y es que anunciaron que incumplió con sus responsabilidades de otorgar a los ciudadanos de esta localidad agua potable, transparencia en los gastos y sobre todo seguridad. Pero a ver, Gaby, a ver, en el caso de Delfina ya fue exonerada, perdonada y le dieron el visto bueno por Andrés Manuel López Obrador, ya no le pueden reclamar nada, ¿no? Pues es lo que quieren hacer ver, Eduardo, pero los texcocanos están muy molestos con su administración cuando fue ella alcaldesa y ahora con el nuevo alcalde, Eugenio Martínez, también morenista, que no les ha dado solución a sus peticiones. Aunque tengan el visto bueno, dicen que, pues, si eso fue cuando fue presidenta municipal, ¿qué se esperan si llegara ella a ganar la gubernatura del Estado de México? Entonces, llenarían la entidad mexiquense de unidades habitacionales. Y bueno, pues así las cosas en el municipio de Texcoco, que la gente está inconforme con las gobernas de los gobiernos, tanto de Delfina como ahora de Eugenio Martínez. Eduardo. Bueno, los que ya lo padecieron, pues, ni modo. Oye, y en el caso de Josefina Vázquez Mota, que dicen que es una ciudadana nada más de noche, que nada más llega a dormir ahí a su casa, que no es ciudadana de tiempo completo. ¿Qué ha habido? Arrancó también ayer, ¿no? Así es, ella arrancó en el municipio de Atlacomulco, fíjate la tierra de Enrique Peña Nieto y de todos los pristas, de la mayoría de los pristas de la entidad mexiquense. Y bueno, pues el aforo nada más fue de su gente que la acompañó en su arranque de campaña. Y si me permites comentarte, Eduardo, aquí hay un punto muy importante. Fíjate que tratamos de localizar a la asociación de campaña, de prensa, perdón, y pues se ha negado a contestarnos las llamadas, los mensajes, y todo eso, pues, uno quiere cubrir, pues, también a campaña y saber los puntos donde estará la candidata, pero, pues, no hay una respuesta negativa ante esta solicitud para que el punto crítico se esté, pues, informando también a su auditorio, Eduardo. Pues, es muy lamentable que se esté dando esta situación y más cuando se piden un sinfín de requisitos para que te puedas acreditar tan solo a uno de sus eventos, Eduardo. ¿Herminio Rebollo es el que no está contestándote, Gaby? Así es, así es, Eduardo. Hoy precisamente le volví a mandar un mensaje y le marqué, pero, pues, obtuve negativa. Bueno, pues, hay que seguirlo buscando, este, porque realmente la campaña va a durar 60 días. Yo no sé si aparezcan en medios durante esos 60 días, ¿no? Habría que buscarlos para ver si se dignan a decirnos cuál es el plan de trabajo de Josefina Vázquez Mota, ¿no? Exactamente, y sobre todo porque, que pongan, fijen sus ojos en los medios que están cubriendo las campañas, y sobre todo porque se está destacando las acciones que están haciendo en el municipio mexiquense. Pues, esto da una muestra clara de que, pues, a lo mejor no quiere nada con lo que es la prensa regional. Oye. Y es como, como se lo hablan. Y el caballo fuerte de esta elección, Juan Cepeda, dicen que caballo que alcanza y pasa, gana, ¿no? Y este viene, pero muy rezagado. ¿Cómo estuvo el arranque? Pues, sí, bien, tu comentario bien aceptado, Eduardo, pues, un arranque muy, muy flojo. De igual manera, también, nada más, la gente del municipio de Nizahualcóyotl, aunque hizo la invitación tanto en redes sociales como en sus comités, mucha gente estuvo haciendo la invitación a que acudieran en la noche al Coyote, ahí lo que es la avenida López Mateos y Pantitán, a que estuvieran acompañando a su candidato, pero, pues, fue muy poca gente, Eduardo. Y, pues, eso vislumbra todos estos días de campaña, pues, ojalá que repunte, pero, pues, no, 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 ahora sí que no está dando el ancho para esta batalla electoral, Eduardo. Bueno, pues, se voy a pedir muchísimo, Gabriela Hernández, Hernández, que allá en el Estado de México le dé seguimiento puntual, por lo menos a estos cuatro candidatos, que yo creo que son los que van a tener mucho que decir. Y le vamos a dar seguimiento puntual día con día, si me lo permites, Gaby. Sí, Eduardo, para mí es un gusto y un placer poder estar al peniente y, sobre todo, mantener informados al auditorio del Punto Crítico. Bien, te agradezco muchísimo, Gabriela Hernández, nuestra reportera allá en el Estado de México, colaboradora del Punto Crítico y de este espacio. Gracias, Gaby, que tengas buena tarde. Gracias, Eduardo, hasta mañana. Y sigue festejando tu cumpleaños, ¿eh? Gracias. Bye, bye. ¡Gracias a todos! ¡Gracias!